Nosotros bajo ninguna situación nos vamos a encubrir o vamos a permitir que se pueda soslayar un caso de violación de los derechos humanos en ese sentido. La sociedad tiene que entender que hubo un periodo de contingencia y ya lo pasamos. Un periodo de contingencia donde había muchos delincuentes en la calle que afortunadamente se pusieron bajo las rejas. Pero nunca estaremos de acuerdo que sea a costa de vulnerar los derechos de la ciudadanía. Eso por ese lado, lo he señalado muchas veces, la instrucción precisa al Teniente Coronel que deberá ser derivada a todos los mandos y a toda la Policía Municipal y a Tránsito, es que bajo ninguna circunstancia se puede detener a la ciudadanía o por apariencia, o por color, o por sexo, o por hábitos, o por lo que usted quiera, lesionando sus derechos y garantías individuales. Eso de ninguna forma estamos aceptando. Tanto lo hemos hecho que hemos, bueno, ustedes, yo invité a Clara Torres, que es una militante de un partido que no pertenezco yo, y le estamos abriendo los espacios para que integre redes sociales que puedan denunciar abusos en ese sentido. Queremos que bajo cualquier objetividad se analicen, se investiguen y se denuncien cualquier caso de atrovecho de los derechos a las garantías individuales de los seres humanos.